hola muy buenos días amigos del canal acá hoy vamos a traer otro vídeo este es un gran siena tiene el motor de torque este es un motor cadenero que viene con 16 válvulas y es 1.6 y el cliente nos dice que le queda marcha y está mudo digamos no hace nada con la llave así que bueno ahora ya lo levantamos el auto tuvimos en unos controles pero vamos a mostrar dándole con la llave lo que hace el vehículo así que bueno vamos a hacer esa tarea vamos a dar marcha ahí dimos contacto y no arranca le damos contacto de vuelta y no hace nada está mudo así que bueno lo que vamos a hacer ahora es desconectar la batería primera medida siempre con la llave en la mano si si dejamos adentro la llave desconectamos la batería acá dejamos la llave y la volvamos a conectar y se nos traban las puertas así que bueno primera medida desconectamos la batería al auto ya lo levantamos lo hemos levantado para poder trabajar abajo el burro de este gran siena lo tiene acá abajo pero sale muy fácilmente tirándose abajo y se saca por abajo porque por acá arriba también se puede sacar pero hay que sacar la toma esta de la admisión así que bueno vamos a mostrar un poco abajo como bueno el burro es este como se ven tiene mucha tierra acá viene el pompón pero no lo tiene así que bueno se saca de este lado se saca conexiones una turquita de 10 no se va a enfocar ahí porque hay mucha mugre bueno de 10 y ahí se saca el tornillo de media ese es el cable grueso este es el que viene del contacto bueno después también tiene dos tornillos son este si no me equivoco de 5 octavos y este otro de 5 octavos es muy sencillo como se saca esto así que mucho no lo voy a mostrar cómo sacarlo porque ya está acá sale por acá abajo es muy sencillo así que bueno paramos acá lo sacamos y mostramos porque si está falla bueno acá ya lo hemos sacado lo desconectamos de de acá del borne de la batería porque acá está todo cocinado y si llegamos a hacer fuerza desde abajo podemos romper todo el automático aunque hay que revisarlo porque miren cómo está esto bueno mira el ruido que hace así que bueno ahora vamos a tratar de desarmar me imagino cómo está esto adentro todo roto así que bueno ahora desarmamos y después le pasamos seguimos con el vídeo bueno si ustedes quieren ver cómo es que se repara este arranque le dejo el link ahí para que vayan a verlo que va a estar muy bien explicado bueno ahora sí que lo vamos a reparar